Normalmente, cuando uno vive en la zona, que no le da valor a lo que tiene todos los días. Porque uno nace y ve todos los días el río y lo toma como una cosa más. Y uno se olvida que está viviendo al lado de uno de los grandes ríos del mundo. No es un río más, es uno de los grandes ríos del mundo. Es una cosa maravillosa. El que vive al lado del lago Nahuelhuapi, bueno, todos los días probablemente vaya al trabajo caminando por la costanera y ya ni siquiera presta atención a mirar. La gente de Buenos Aires ya el río de la Plata prácticamente no lo mira. Sin embargo, es uno de los ríos más importantes del mundo. Y el lago Nahuelhuapi es una maravilla. Y la selva misionera, el misionero que vive ahí, a veces pierde el valor que tiene la selva. Bueno, acá nos pasa lo mismo con el río. Es importante destacar que es uno de los ríos más importantes en caudal, en largo, en longitud, digamos, en ancho. Y todo el ambiente que crea a su alrededor, que son las islas y el delta del Paraná. Salud. 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 Gracias.